Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal de Cultivate con Priscila. En este video hablaré acerca de los maravillosos mosaicos ubicados en la antigua ciudad de Segma en Turquía, los cuales representan uno de los mayores centros comerciales, culturales y políticos de la época helenística. Es una de las zonas del mundo con más yacimientos arqueológicos. En los que se puede apreciar la cultura desde la prehistoria hasta civilizaciones de los hititas, los asirios, los persas, los griegos o los romanos. El yacimiento arqueológico de la antigua ciudad romana ubicado en Segma está en las inmediaciones del pueblo de Belkis, a unos 10 kilómetros al este de Gassiantep y a unos 20 kilómetros de la frontera con Siria. También a pocos kilómetros al norte de Gassiantep se encuentran las ruinas de la ciudad griega y romana conocida como Doliche. Segma establece un puente entre lugares que tienen alguna conexión, un lugar de paso a orillas del río Éufrates, en los confines del Imperio Romano. Sus deslumbrantes mosaicos permanecieron ocultos durante siglos hasta que salieron a la luz durante la construcción de la presa de Biresik, necesaria para abastecer a la desértica y sedienta región. Hacia los años 60 se descubre el tesoro de Seguma, pero las escasas medidas de su cuidado por parte del gobierno turco llevan al yacimiento a un continuado expolio. Solo a finales de los 80 comienzan unas excavaciones controladas mostrando al mundo los más bellos mosaicos. Para el año 1992 se iniciaron rápidas excavaciones arqueológicas para rescatar los mosaicos de Seguma, ya que debido a la construcción de una presa hidrológica, todo quedaría bajo las aguas, en un área muy extensa y muy rica en yacimientos arqueológicos, los cuales apenas se habían estado excavando durante una década. El gobierno turco decidió declarar Seguma como un sitio de especial interés arqueológico, dada la gran importancia del yacimiento, por lo que los restos de la antigua ciudad existentes en la colina pudieron ser excavados y recuperados. Se aprobó un plan de excavación y rescate urgente de mano de la fundación estadounidense Packard Humanities Institute, la cual se ofreció a garantizar y financiar gran parte de las excavaciones, gracias a su fundador y presidente David Packard, antiguo profesor de griego y latín. Dicha fundación aportó unos 5 millones de dólares para el proyecto arqueológico Seguma, SAP, son sus siglas en inglés. Se contó entonces con un centenar de arqueólogos y expertos en restauración de diversos países trabajando in situ, así como más de 200 trabajadores de la zona para dar apoyo como mano de obra. En una carrera contra reloj, se trataba de salvar cuantos más objetos y mosaicos fueran posibles. No ha sucedido así con una parte importante de la ciudad antigua, que al igual que una gran multitud de mosaicos, descansan bajo las aguas de la presa Viresik, cuya apertura de la infraestructura sucedió en el año 2000, ya que el retraso de su inauguración suponía unas pérdidas millonarias. Los mosaicos y demás vestigios de la antigua ciudad emergieron y poco después se sumergieron. Los arqueólogos excavaron a contrarreloj para salvar todo lo posible. Seguma tendría unas 2 o 3 mil casas, de las cuales en torno a un 25% se encuentran sumergidas hoy día bajo las aguas de la presa. Gracias a esas intensas excavaciones, se descubrieron unos domos con algunos de los mosaicos más hermosos del mundo, quedando al descubierto un pavimento decorado con 9 musas de la mitología griega. El pasado de Seguma. La ciudad a orillas de Leófrates fue fundada alrededor del año 300 a.C. por uno de los generales de Alejandro Magno, en concreto Seleucos Nicator, y bautizada como Seleucaya Eufrates. Seleuco I fue el fundador del imperio Seleucida. El lugar elegido no fue casualidad, ya que desde ese lugar se controlaba uno de los principales pasos del río Eufrates. Pero su verdadero esplendor llegará a partir de la conquista romana con Pompeyo, que entregó la ciudad al rey de Comagene, Antíocos I, en agradecimiento a su apoyo durante la conquista en el año 64 a.C. En los años siguientes se convertirá en una de las ciudades más importantes de Anatolia. Con motivo de las guerras contra los Partos, llegaron a la ciudad la Legión Cuarta Escítica, que se asentó con el fin de servir de punto de lanza para la conquista del imperio Parto. Una de las primeras consecuencias fue la construcción de un puente para traspasar el Eufrates, ya que anteriormente se hacía mediante barcazas. Esto reportó a la ciudad un puesto determinante en la ruta de la seda entre China y Antioquía, este último uno de los principales puertos del Mediterráneo en dicha época. Todo ello llevó a la ciudad a ricos comerciantes y hombres de negocios, que competían con gobernadores y militares por ver quién tenía las mejores villas, con las más estupendas piscinas y los mosaicos más impresionantes. En el año 31 a.C. fue integrada en el Imperio Romano, siendo bautizada como Seuma, que significa puente, debido a la construcción levantada sobre el Eufrates que la comunicaba con su gemela Apamea, situada en la orilla opuesta del milerario río. En su época de mayor esplendor pudo llegar a tener cerca de 80.000 habitantes. Su importancia estratégica hizo que Seuma contara con dos legiones romanas. Desde el año 66 d.C. se convirtió en el cuartel general de la Legión Tercera Escítica, con unos 6.000 soldados, que se mantuvo en la plaza hasta el siglo III d.C. Al caer en manos del Imperio Sassánida, siendo su monarca Sapor I, en el año 256 d.C. la ciudad fue reducida a cenizas y se redujo a escombros las lujosas villas. Más tarde un terremoto le dio la estocada mortal, pues la urbe nunca recuperaría su prosperidad. Estos hechos provocaron que la ciudad quedara anclada en el pasado, lo que ocasionó que llegara intacta hasta nuestros días, siendo de gran interés para arqueólogos e historiadores. Pese a ser habitada siglos después por el Imperio Bizantino, nunca llegó a recuperar su antiguo esplendor hasta su definitivo abandono tras la conquista árabe en el siglo VII d.C. Con el tiempo se establecieron en el lugar pastores y gente humilde, que construyeron hogares sencillos y pequeños con establos y hornos. El auténtico esplendor que un día tuvo la ciudad permanecería oculto durante casi dos milenios. El descubrimiento de los yacimientos de Seuma En el año 1917, Franz Cumont, experto en religiones orientales del Imperio Romano, ubicó a Seuma junto a Apamea en el mapa, pero hubo que esperar seis decenios para que se emprendieran las primeras excavaciones, basadas principalmente en la epigrafía. Los primeros vestigios arquitectónicos no aparecieron hasta finales de los años 80, de la mano del equipo liderado por el turco Rifat Ergev, director del cercano Museo Arqueológico de Gaziantep. Junto a los restos salieron a la luz los primeros mosaicos, entre ellos los que adornaban el pavimento de una lujosa villa romana, con la representación del matrimonio entre Dionisio, dios del vino y Danae. Con el proyecto SAP, de la noche a la mañana, se levantaron casi una veintena de zonas de excavación a lo largo de un kilómetro, poniéndose al descubierto restos del asentamiento militar romano, con sus viviendas y estructuras circulares destinadas a la práctica de ejercicios, así como la existencia de un anfiteatro, varios templos y edificios administrativos. Las excavaciones revelaron que el área militar se había extendido hasta integrarse con la antigua ciudad helenística, rodeada por una muralla. En el corazón de la urbe se localizó el ábora, una plaza circular pavimentada con grandes bloques de piedra y delimitada por pórticos. En el mercado que la rodeaba se recuperaron objetos de cerámica vidriada negra de importación y 60.000 sellos de arcilla que se estampaban sobre documentos oficiales. Todo ello indicaba que Seguma fue, ya desde su fundación, un importante centro comercial. Se cree que la antigua ciudad tenía entre 2.000 y 3.000 casas. Se desenterraron una gran variedad de piezas, desde simple ollas hasta miles de monedas de bronce y plata y adornos personales, así como la impactante estatua de Marte, dios romano de la guerra que se rescató entera. Sin embargo, los mosaicos de las viviendas fueron los restos arqueológicos de mayor relevancia. De los 45 que se desenterraron, 22 se habían conservado completos, gracias al lecho de escombros que los habían mantenido a salvo de los saqueadores. Algunos se documentaron y cubrieron con una capa protectora antes de ser engullidos por el agua. Como ya mencioné anteriormente, en el verano del año 2000, el agua cubrió gran parte de Seguma. Concretamente quedó inundada toda la zona llana de la ciudad, que por cierto ocupaba la antigua ciudad griega que se perdió casi toda, además de más del 30% de toda la zona de la colina. Apamea quedó totalmente sumergida, mientras que Seguma perdió el 30% de su superficie. Los expertos calculan que lograron rescatar el 80% de artefactos del área inundada. A pesar de todo, las excavaciones han seguido. En el año 2005, le llegó el turno a la zona seca bajo la dirección del profesor Kutalmis Gorkai, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Ankara, ya sin la financiación del Park Hard Humanities Institute. Los fondos gubernamentales se destinaron a combatir el saqueo, una lacra difícil de erradicar, y a tareas de excavación e investigación. Se levantaron unas plataformas que permitían a los visitantes recorrer parte de la zona residencial, mientras los especialistas trabajaban sobre los mosaicos. Concretamente, una campaña iniciada en el año 2007 dio como resultado la extracción en el año 2014 del espectacular mosaico de las nueve musas de la mitología griega. Además, se excavó por vez primera en la parte más elevada y visible del yacimiento. Allí se descubrieron los restos de un templo que albergaba los fragmentos de dos estatuas de culto, una femenina ataviada con el manto típico de la antigua Grecia y otra masculina, tal vez Zeus. Desde hace años, la prioridad radica en determinar los contornos físicos de la ciudad, algo que no fue posible estudiar durante el rescate a toda prisa del año 2000. Todavía hay muchos recovecos por excavar, incluyendo 25 casas todavía subacuáticas. Por desgracia, las aguas del cercano pantano artificial hacen imposible la excavación de la mayoría de los recintos de la antigua ciudad, por lo que muchas de sus riquezas permanecerán ocultas. Otras obras de Seuma A continuación, algunos de los mosaicos o piezas representativas de los valiosos hallazgos en los yacimientos de Seuma. La niña gitana, símbolo del museo. Marte, dios de la guerra en la mitología romana. El dios Éufrates que dio nombre al río. Este mosaico decoraba el fondo de una piscina. Neptuno con océano y tetis. Este mosaico también decoraba el fondo de una piscina. Eros y la hermosa Psyche, la personificación del amor. Se piensa que podría ser el día de la boda en Olimpia. El rapto de Europa. El nacimiento de Afrodita para los griegos o Venus para los romanos. Dionisio, hijo de Zeus. Telete representa la iniciación a los ritos. En el medio Dionisio o Aco, hijo de Zeus representa al dios del vino y a la izquierda de Dionisio aparece un sátiro llamado Esquirtos. La seducción de Antíope, hija del rey Nicteo de Tebas por Zeus, disfrazado de sátiro. En el panel inferior, la ninfa acuática galatea monta a un leopardo marino. El triunfo de Dionisio, conocido en el mundo romano como Baco, el dios de la agricultura y el teatro. El mosaico de Poseidón, armado con su tridente y rodeado de peces y animales mitológicos, mitad caballo, mitad serpiente. La Casa de las Musas de Seuma. Uno de los principales puntos de interés de las excavaciones que se siguen llevando a cabo en el yacimiento arqueológico de Seuma es el de la Casa de las Musas. Mosaicos del siglo II a.C., de extraordinaria calidad y belleza y en un excelente estado de conservación. Fue localizado en una vivienda romana localizada en la parte alta de esta antigua ciudad. Los arqueólogos sacaron a la luz tres extraordinarios mosaicos. Uno representa a la musa Calliope rodeada de sus hermanas. La representación de las musas, las diosas protectoras de las artes, era un tema muy habitual para decorar los suelos de las grandes mansiones. Otro, la imagen de Océano y Tetis. Ambos mosaicos presentan una extraordinaria calidad en su factura, realizados con tecelas de múltiples colores. Entre ellas se han detectado incluso algunas fabricadas con vidrio. Algo muy caro que denota el alto nivel de consumo que llegó a alcanzar Seuma en su momento de máximo esplendor. Y el tercero, de menor tamaño, aunque en un excelente estado de conservación, aparece con la imagen de un joven. Apertura del Museo de Mosaicos de Seuma. El 9 de septiembre del año 2011 se llevó a cabo la inauguración del Museo de los Mosaicos de Seuma. Es una parcela de 40.000 metros cuadrados, de los cuales 7.000 metros cuadrados son de exposición y 30.000 metros cuadrados están cubiertos, siendo así el mayor museo del mundo en su categoría. Aparte de los maravillosos mosaicos, también se exponen culturas de piedra caliza, objetos funerarios, sarcófagos, columnas, fuentes, pinturas parietales y otras piezas arquitectónicas de la antigua Seuma que cubren hasta 150 metros cuadrados. En el museo se exhiben todos los restos hallados en las campañas arqueológicas de Seuma. Destacan las exposiciones de fuentes romanas, frescos, esculturas, estelas y una estatua de bronce del dios Marte. Pero lo que lo hace único son los más de 2.000 metros cuadrados de mosaicos, evidentemente de todo tipo. Además de los mosaicos y las obras de arte, es posible seguir en la página del museo, la cronología de las excavaciones, un diccionario mitológico y cada tipo de información escrita y visual sobre los hallazgos. Espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban al canal si aún no lo hacen, le den me gusta, comenten y nos veamos en el próximo video. Adiós.